¡Hola! Vamos a bajarlo por aquí y ya está Vamos a bajarlo al mínimo y vaya que Esta build me encantó En serio, estoy fascinado con esta build Porque va súper fluido Y bueno, vamos a leer aquí los carteles Que dice, bienvenido a un pequeño Mapita de parkour, pequeño mapita De parkour, ok, que cosas Jugar, ah, dos cosas Jugar en survival, jugar en pacífico, dejen ver Si está En pacífico, si, si está en pacífico Ok, los gráficos bajos Ya lo bajé, un saludo desde Colombia Saludos a todo Colombia y a él también ¿Por qué no? Todos, absolutamente todos Los saltos son posibles, ajá Mándame saludos Hecho por Santiago Pérez, saludos A Santiago Pérez, Minecraft P, Santiago Para Cessplay Muchas gracias, que lo disfrutes Wow, genial, bueno, gracias, vamos a comenzar Que aquí empieza el parkour, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ahí está, un parkour algo sencillo Uy, 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 solo me falta Decirlo para que caiga Así que hay que continuar por aquí y al parecer Todo está fácil, sencillo Ok, no mires abajo Carteles aquí, checkpoint Voy a intentar pasarlo a la primera Espero poder El parkour, pues ya se me hace un poquito Casi nada Ay, no puede ser Hay un bug muy, muy molesto Que rompes las cosas con la mano En serio, las rompes Como si estuvieses en creativo En esta build Y la verdad es que es muy incómodo Porque como pueden ver Pues deshice parte del parkour allí Eso, qué incómodo, qué incómodo Checkpoint, vamos a seguir haciendo aquí más parkour Vamos a ver qué tal Y ya está, genial Y sí, como les decía Es un poco más sencillo el parkour Ahora aquí en esta build Porque como podemos ver Pues puedo correr, puedo saltar Y todo eso Y pues me parece increíble Puedo saltar desde acá Presionar un botón Y pues ya no es tan complicado como antes Así que hay que continuar por aquí Hay muchos checkpoint Lo cual te agradezco Pero no es de noche Qué mal Así que pues ya ni modo No he guardado ahorita Espero poderlo pasar a la primera Y pues sí, muchas gracias a todos Por sus mapas Recuerden que yo les dije Que iba a subir mapas Que a mí me parecieran buenos Salto de fe, ok O donde se vea algo Algo, algo, algo Algo que me cautiva Wow, genial Qué bien se vio Uy No, 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 no Con cuidado Hay que continuar por aquí Y no veo carteles No, no veo nada Así que vamos a continuar por acá Vean, qué genial Ok, vamos a continuar más por acá A ver qué encontramos Y vamos a ver aquí Vaya, es puro parkour Así que creo que esto va a servir Vean, ahí está Cers Wow, qué bien se ve Creo que esto nos va a servir O les va a servir a la gran mayoría Para que practiquen un poco de parkour Aquí en Minecraft P Así que hay que ver si puedo llegar acá Ok, genial Vamos a hacer otro salto Y pues sí Recuerden que los mapas que les traigo Son casi para todas las versiones de Minecraft P Ahorita mismo estoy en la 0.12.10 Así que si lo descargan en otra anterior Pues y les funciona Pues qué perfecto Con el hueco Cae en el hueco Ok, vamos a caer aquí Ok, genial Y pues creo que A ver, vamos a leer aquí Felicidades Ha terminado el mapa Wow, es un mapa muy corto Pero vean, bastante bueno Bastante cómodo Todo está bien hecho No tiene un bug O no tiene errores Felicidades Has terminado el mapa Si te gustó No olvides dejar una manita arriba Y suscríbete Ve detrás Y encontrarás una sorpresa Ok, aquí vemos un cofre Y vamos a ver qué dice Coge la arena y ponla aquí Ok, así que tendré que poner la arena aquí Pero no hay arena No hay arena Y debería de haberla puesto aquí Bueno, pues voy a continuar así A ver qué vemos por allá Y pues aquí vemos mi nombre Aquí vemos Supongo que aquí había algo Y con la arena se caía todo esto Me imagino Pero no tengo idea Así que, pues, chequen eso Por esta ocasión Este lo voy a dejar así Pero vean, qué genial Y allá veo mi skin Wow, 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 wow A ver, eso sí lo quiero ver Esto no es esto Ahí está Vean, aquí dice Cers Que me parece genial Muchas gracias Y pues vamos a ver acá atrás Que me parece ver mi skin A ver, vamos a ver Y sí, vean Vaya, qué genial Le quedó en serio A ver Wow Qué genial A ver, vamos a ver Qué dice aquí Sorpresa Me tardé mucho tiempo En hacer esto Pero fue con mucho cariño Wow Puedes ponerlo en creativo Ok, pues voy a hacer Un corte No, no voy a hacer ningún corte Voy a salir Voy a ponerlo en creativo Para verlo Ya está A ver, agarro por aquí Lo pongo aquí Lo pongo en modo creativo Y pues ahora sí Debería prácticamente De poder volar Y vamos a ver Este increíble skin Vaya, qué genial Le quedó en serio Wow Con una espada de diamante Y toda la cosa Wow, qué genial Pues bueno Dejen a ver Me pongo en tercera En primera Sí, en cámara frontal Y vamos a tomarnos Una captura de pantalla Aquí al lado de mi skin Pues bueno Creo que eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos En el siguiente gameplay Hasta luego Bye Bye Ok Aquí Y ya se cae a mi perro Ah no Pensé que se había callado Pues que molesto ¿Eh? Qué molesto perro Bueno no Pero ¿Qué más se puede pedir? Ahora sí me paso a despedir Hasta luego Bye Y pues muchas gracias Por el detalle Como pueden ver Pues no importa Que los mapas No estén así Wow Pero vaya Que el esfuerzo se ve Vean Vean Que el esfuerzo se ve Todo este mapa Está diseñado Y no tiene errores Así que se vean Medio extraños O que no se pueda pasar el mapa La verdad es que está increíble Y pues bueno Eso ha sido todo por hoy Nos vemos Hasta la próxima Bye